Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liz de Postrecitos y Recetas Lizy y en esta ocasión les quiero compartir algunos pedidos que pedí en Shane, otros son de AliExpress y algunas cositas que me han regalado mi mamá que igual utilizo para el canal para que vean que pues sí me son muy funcionables. Pues miren, para empezar vamos a empezar con esta cajita. Este es un pedido que hice en Shane, si no mal recuerdo. Este es un aparatito, es una maquinita para ayudarnos a rellenar los globos. Este estuvo mucho en tendencia en AliExpress, lo estuve viendo y lo vi también en algunos videos en lo que eran los shorts en YouTube y me llamó mucho la atención por la forma en que nos ayuda a rellenar los globos y pues ya saben ustedes que yo también me dedico a lo que son la decoración con globos. Así que yo quise encargarme este y aproveché que no me salió muy caro. Les voy a dejar ahorita también unas imágenes de en cuanto me salió. Ya saben que yo utilizo mucho lo que vienen siendo los puntos de Shane. Yo doy diario check-in para que me ayude. Y aquí como pueden ver, esta es la maquinita, es de plástico, es de tubo como de PVC. Y la verdad es que sí viene un poquito sucio. Miren, viene de aquí como muy manchado del mismo pegamento que utilizan para armarlo. Pero la verdad es que yo espero que sí me sea muy funcional. Este va aquí. Aquí es donde se le pone lo que viene siendo lo que le vamos a poner al globo adentro para rellenarlos. Yo en este caso tengo estas para hacerles una demostración. Tengo también aquí un globo de estos que son de los transparentes. También se pueden hacer lo que vienen siendo los globos burbuja. Pero en esta ocasión ahorita creo que no se me terminaba el globo burbuja. Así que voy a hacerlo con uno de estos. Y tengo aquí también lo que viene siendo mi máquina. Bueno, miren, para empezar en el globo le voy a poner un poquito de lo que viene siendo el High Float. Este es pues marca, es Super Float, se llama, es de El Bueno, es marca El Bueno. Aquí le voy a poner un poquito y lo voy a batir así todo el globo por dentro. Esto es para que se les pegue bien lo que viene siendo el confeti o lo que le pongamos adentro. Aquí como les digo voy a poner estos. Que también estos los compré en AliExpress. Ya tengo mucho con ellos, estos no los he utilizado. Y pues voy a poner yo creo como la mitad. Aquí se tapa, esto se tapa, se debe tapar para que al momento de que le echemos el aire no vayan a salir volando los confetis hacia arriba. En esta parte se pone lo que viene siendo el globo con mucho cuidado para no reventarlo. Este es medida de 12 pulgadas. Hay que tener cuidado como lo ponemos para que no se nos vaya a reventar. Y se supone que en esta parte como pueden ver, es una como tipo goma. Es un plastiquito pero se siente como de goma. Y trae un hoyito aquí, miren traen unos cortes, no sé si se alcanza a ver ahorita que mi esposo está enfocando. Trae unos cortes así en forma de cruz. Esto se debe de poner aquí en la boquilla de mi bomba. Vamos a agarrarlo bien porque es la primera vez que lo uso y quiero que se enfoque bien. Se enfoca bien a montador. Bueno vamos a darle. Y al momento de que yo presione aquí va a empezar a inflarse el globo. Bueno miren, como pueden ver, aquí salieron los confetis. Le hizo falta más confeti para dejar bien llenito este globo. Pero pues aquí nada más es para demostrarles, miren lo fácil que se rellenó nuestro globo. Así que este es muy muy funcional, ya lo ando quebrando. Si hay que tener mucho cuidado con él porque si se siente de un material un poquito fuerte y siento que se nos cae de alto, si se alcanza a partir. ¿Sale? Entonces a este producto pues si le doy un 10 de 10 porque la verdad es que si funcionó como yo esperaba que funcionara. Nada más aquí hay que echarle un poquito más de confeti para no ser tan pobres y que este globo quede bonito. Bueno pues este producto si me gustó y ahorita les voy a dejar ahí los presos. Este es el set de cuchillos. Este me lo regaló mi mamá. Pero también lo he visto en Shane. Este lo he visto en Shane. Hay días que está hasta en 50 y tantos pesos. Otros días en 70, 80. Aquí en donde yo vivo lo he visto en el mercado que lo están vendiendo como en 85 pesos el juego. Y pues miren, trae 5 cuchillos. Las tijeras. Déjenme ver, creo que son 6 cuchillitos. Déjenme ver. Es 1, 2, 3, de hecho no son 4 cuchillos. 4 cuchillos. El pelador. Que este es el que siento un poquito como que de material más delgado. No tan de buena buena calidad. Las tijeras tan poco se sienten muy fuertes. Pero a ver, vamos a ver que tan bien corta. A ver, aquí voy a utilizar el mismo pedacito de cartón de aquí de la caja. Y pues sí, miren, sí traen filo. Como pueden ver, sí traen filo las tijeras. Y vamos a ver lo que vienen siendo los cuchillos. Qué tanto filo traen. A mí me gustan mucho estos cuchillos chiquitos. De hecho, no se han visto en el canal. Uso uno rojo. Y me gusta mucho porque me acomodo con los cuchillos pequeños. Miren, pues sí, sí corta bien este cuchillito. Ahorita los voy a limpiar para volverlos a guardar. Pues miren, sí traen filo en sí. Este más que nada es para cortar pan. Ya saben que todos los que tienen dientecitos son para cortar pan. Y pues nos sirven mucho para la repostería. Vamos a ver si el pelador funciona. ¿Qué creen que sí funciona? Pero, miren, no lo siento tan de buena calidad el pelador. Así que el pelador es lo único que yo siento que no vale tanto la pena de este jueguito. Este es de AliExpress. Es un pedido que hice. Que son unas duyes. Son de forma de holán. Nos ayuda para hacer diferentes holanes. Este sí les voy a quedar a deber ahorita. La forma en que se hace cada holán. Porque voy a dedicarle un... ¿Cómo se dice? Un video exacto nada más. Para cómo se utilizan estas duyas. Miren, aquí vienen. Creo que son siete. Si mal no recuerdo, son siete piezas. Son cuatro, cinco, seis, siete. Miren. Y traen por aquí una abertura. Cada una son diferentes. Para hacer diferentes holanes. Estos se utilizan mucho para hacer lo que viene siendo los cupcakes de Barbie. Para darles formas como de los vestidos de las Barbies. De las princesas o de lo que viene siendo este. También las interval, lo que son las aditas. He visto muchos cupcakes así. Y hasta donde sé, esta es la que menos les ha gustado en todos los videos que yo he visto. Esta es la que menos ha gustado. Pero para mi gusto, esta y estas son las que más me han gustado. Pero como les digo, les voy a dedicar un polo video para que vean cómo se utiliza cada uno de estos. Y pues a mí me salieron súper baratos. Por estos pagué, si mal no recuerdo, como 85 centavos, 80 centavos. Porque era la primera vez que habría Aliexpress con un correo nuevo que tenía. Y cuando eres cliente nuevo en Aliexpress, te regalan un tipo de cupón. O es así como que haces un pedido y pagas solamente unos centavos en tu primer pedido. Esto claramente es nada más para un solo producto. No que metas un montón de cosas en ese pedido y pagues nada más unos centavos. No, esto fue lo único que yo pedí. Por eso venía aquí solo en este paquetito, como pueden ver. Y me pagué como, sí, como 80 centavos más o menos es lo que pagué. ¿Verdad, Javier? Sí. Bueno, estamos hablando de 80 centavos de dólar. Porque se paga en dólares, aunque lo conviertan en pesos mexicanos. Pero ahí los precios son por dólar. Entonces, miren, para no errarle bien exactamente en el costo, ahorita voy a sacar las fotos de captura de los precios de lo que pagué. Y que vean el tiempo en que me llegó. La verdad que para ser de Aliexpress, yo siempre tenía más problemas con Aliexpress. Porque a veces me tardaban hasta dos meses en llegar cada producto. Y esta vez me tardarían en llegar, yo creo que algunas dos o tres semanas. También está esta cuchara medidora, esta es digital. Esta me la regaló mi mamá también. Pero las he visto también en Aliexpress y en Shein. En Shein también las he visto baratas, como unos 70 pesos. Miren, esta hasta donde sé, se puede sacar. Porque la verdad es que todavía no la uso, ¿eh? Apenas voy a empezar a utilizarla. Pero de alguna manera se saca de aquí. Nada más que no la quiero forzar, pero voy a ver la manera de que se saca. Porque sí se debe de salir de aquí para lavar lo que viene siendo la cucharita. Y este, pues aquí trae su pila. Ya la incluye. De hecho, nada más la había sacado para ponerle la pila. Porque como pueden ver, la pila viene aparte. No viene puesta. Hay que ponérsela. Y aquí está para prender el botoncito de prender. Dejen que empiece. Ahí como pueden ver, marca cero si se enfoca. Y miren, aquí tengo poquita pimienta para que vean cómo es que pesa. Miren, ahí son. Marca que es un gramo. Aquí está marcando que son 7.7 gramos de pimienta. ¿Sale? Entonces, esta es muy útil para cuando vamos a hornear. Y tenemos que marcar bien lo que viene siendo la sal o el bicarbonato de sodio. Alguno de los polvos que son en pocas cantidades. Esta nos sirve mucho. Como les digo, no es muy cara. En Shein también les digo que la he visto muy económica. Y ya saben que yo siempre les he dicho, si usan sus puntos y los cupones, pues la verdad es que sale muchísimo más barato. Yo uso un cupón que una muchacha había dado hace muchos años en el YouTube también. Y me quedé con ese cupón guardado en mi memoria. Así que todo el tiempo lo uso. Que viene siendo el 15, Beatriz 15. Y te dan lo que viene siendo el 15% de descuento en cada pedido que hagas. Y pues los puntos, pues ya saben que hay que darle check-in diario para que nos funcione. Y si tú no das check-in un día, pues sabes que vuelves a iniciar desde el primer punto. Así que te conviene cada día estar dando check-in. Bueno, miren, este es de AliExpress. Y también tardó como tres semanas. Este les voy a mostrar ahorita qué es lo que aquí encargué. Miren, esto fue en entrega combinada. Son diferentes proveedores. Pero se hizo una entrega combinada. Y por eso viene en dos paquetitos separados. Aquí les voy a mostrar. Este es el aparatito que se utiliza para ponerle los matizadores a los pasteles. Aquí en donde yo vivo anda este aparatito. Como en 180 pesos, 190 pesos mexicanos. Más o menos, ¿verdad mi amor? Sí, bien. Trae lo que vienen siendo cuatro botecitos. Su popotito. Este va aquí. Miren. Este se pone aquí en este orificio. Y estos se ponen aquí. Aquí se viene poniendo lo que viene siendo el matizador o la diamantina. Y pues este es para... Es como un aerógrafo manual. Para las que no tenemos lo que viene siendo el aerógrafo eléctrico. Pues este es muy, muy funcional. La verdad que ya tenía muchas ganas de este. Tengo tiempo viéndolo anunciado en el Face, en el YouTube. Por todos lados anda este aparatito. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Y aproveché porque no vi que saliera caro. La verdad en ese momento no me acuerdo en cuánto estaba. Pero igual les voy a dejar ahorita en la pantalla lo que vienen siendo las capturas. Para que vean en cuánto me salió. Y pues este me encanta mucho. Próximamente me estarán viendo usarlo en el canal, ¿verdad? Preparando pasteles. Este otro creo que son unos cortadores de Barbie. Ya saben que ahorita todo lo de Barbie está en tendencia. Y quiero que vean. Ah, caray. Me mandaron dos paquetitos. Dos juegos. Pero yo solamente había encargado un juego. Yo pagué por un juego. Y miren, me llegaron dos. Yo creo que aquí se equivocaron. Porque realmente yo nada más pedí un puro jueguito. Así que me mandaron yo creo uno de regalo. Con suerte. Al dos por uno. Sí, porque si no, ahorita voy a checar bien en mi pedido. Pero realmente yo solo recuerdo haber pagado lo de uno. Y bueno, creo que salió como en veintitantos pesos. Veintitrés, veintiséis pesos más o menos. Estos cortadores. Se los voy a mostrar. Son de buen tamaño. Yo me imaginaba que iban a ser más pequeños. Y quiero que vean. Es Ken. Es Barbie. Y pues el nombre de Barbie. Que la verdad para hacer las letras. Para las que no sabemos si se nos dificulta mucho. Miren el cortador de las letras. Viene muy bien. El material se siente de buena calidad. La verdad es que no se siente de mala calidad. Y miren, vienen de buen tamaño. Yo creo que sí es como de unos 5 o 6 centímetros. Así que para los cupcakes, mesas de postres. Cualquier pastelito de los mini. Quedan muy bien. Imagínense así. En un pastelito de los de 10 centímetros. Cuadradito. Queda perfecto. Así que. Pues miren, les recomiendo mucho este también. Les digo que está muy barato. En AliExpress es muy barato. La única diferencia de Shane. Es que a veces tarda un poquito más AliExpress en llegar. Pero a mí siempre me llegan mis pedidos. Nunca dejan de llegarme por mucho tiempo que tarden. No importa. Pero me llegan. Ajá. Y pues miren, esta vez corrí con suerte. Me mandaron uno de más. Bueno, pues vamos a seguir con unos moldes. Que estos ya los tenía de hace unos. Unas tres, cuatro semanas. Porque utilicé este. Miren, es un molde de silicona. Que estos también los compré en Shane. Nada más que no les pude grabar cuando los compré. Pero miren, me sirve mucho para lo que viene siendo las figuritas de chocolate. Para sacar los nombres. Como les digo, yo la verdad tengo un muy mal pulso. No sé escribir bonito. Entonces, a mí me gusta hacer lo que vienen siendo los nombres o las dedicatorias. Con chocolate o en su defecto con fondant. ¿Verdad mi amor? Y esas siempre me las hace mi esposo. Y esta quedó pues más que perfecta para el tamañito de los nombres. Miren, este todavía no lo utilizo. Es también un molde de silicona. Con forma de chocolate. De tablillas de chocolate. Nada más que están pequeñitas. Miden como dos por tres centímetros más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Y pues esos también se ven muy bonitos. Hechos en chocolate. Y matizados con algún matizador dorado. Se ven bien bonitos para decorar los chocolates. Y tengo este otro de corazones. Pero como pueden ver, es este... Ay, no me acuerdo cómo le llaman a esta forma. Ay, se me fue la palabra. Ahorita se las escribo ahí en el video. Miren. Y me gustó mucho esta forma de corazón. Yo tengo de ideas como que hacerlos dobles. O sea, para hacerlos como si fueran... ¿Un diamante? Como si fueran como en diamante. Pero quiero rellenarlos. Así se me toca como que rellenar estos chocolatitos. Y taparlos con otra capita de chocolate encima. Y tampoco están muy caros. Ahorita les voy a dejar los precios. La verdad es que la mayoría de mis moldes siempre han sido de Shein. La mayoría de Shein por el hecho de que les digo que es más rápido en llegar. Pero si me preguntan, AliExpress es más económico todavía en los moldes. Así que cuando tengan un dinerito y no les surjan mucho que sus moldes les lleguen antes o sus cortadores. Pues yo les recomiendo que encarguen en AliExpress. Porque si te da un poquito más en llegar. Pero la verdad es que también vale la pena porque es más económico. Aunque en Shein nos apoyan mucho lo que vienen siendo los cupones y los puntos. Así que ambas aplicaciones yo se las recomiendo. Un día de estos voy a poner a sacarme todos los moldes que tengo para que los vean. La verdad es que la mayoría de todos los moldes cortadores que yo tengo tanto son de AliExpress como de Shein. Y pues me gustan mucho. Son de buen material. Estos son de silicón y como pueden ver miren. Vienen bien bien resistentes. A pesar de que vienen pues si vienen delgaditos. Pero miren la verdad es que el material es de muy buena calidad. A mi ningún molde o cortador que haya comprado en AliExpress o en Shein me han salido mal. Y pues bueno esto es todo por el video de hoy. Solo quería compartirles un poquito de los materiales que voy a estar utilizando en mi canal. Para que vean también un poquito de donde compro yo mis materiales. Que tan económicos me salen. Y que la verdad pues si conviene comprar ahí. Y pues muchas cosas que también a veces mi mamá me regala. Porque mi mamá ve una cosa y todo me quiere regalar. De hecho también me falta un encendedor. No les mostré. Pero déjenme lo traigo rapidito para que lo vean. Es un encendedor eléctrico. Sí es eléctrico ¿verdad? Este sirve para prender tanto la estufa. Prender velas. Prende papel. Entonces déjenme lo traigo rapidito para mostrárselo. Miren este es el encendedor eléctrico que les digo que me dio mi mamá. Viene con... Es recargable. Viene con su cablecito. Ya nada más para que uno con cualquier cargador que tengamos en casa. Viene con entrada USB. Y miren. De aquí se prende. Aquí tiene cuatro foquitos que marca la pila que todavía le sobra a nuestro encendedor. Y de aquí al momento en que le damos clic. Como pueden ver. Pues sale chispita. Y este quema papel. Bueno promete que quema papel. Y pues yo ya lo había hecho. Y pues miren. Si prende el papel. Déjenme. Lo apago antes de que vaya a prender algo aquí. Déjenme. Tiro eso. Y también prende lo que son velas. Miren. Les muestro. Se supone que si prende las velas. Miren. Si prende. Y pues la estufa pues también. Ya lo he calado con mi estufa. Y si prende. Y pues le dura mucho lo que viene siendo la pila. Y aquí se apaga. ¿Sale? Entonces pues como les muestro aquí. Este también se los recomiendo. Le dura muchísimo su pila. Y pues este es otro de los regalitos que me ha hecho mi mamá. Bueno pues miren. Estas son las cositas que les acabo de mostrar. Tanto de Aliexpress como de Shane. Algunos son regalos de mamá. Una de las cosas que se me pasó comentarles. Es que estas son de acero inoxidable. Así que si son buenas. No son de metal. De las que se oxidan. Es acero inoxidable. Así que si conviene comprarlas. Y pues miren. Ahorita me voy a poner a editarles el video. Para dejarles los precios de cada producto. Y que también ustedes los puedan conseguir a buen precio. Bueno pues eso sería por todo por el video de hoy. Si mi video te gustó. Dale manita arriba. No olvides suscribirte a mi canal. Es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.